Quiero regalarte la letra más tierna que hay en mi alma Te has convertido en todo, nunca he estado solo desde que estás tú Miles de sonrisas tú me has regalado entre mis lágrimas Cuando estaba herido, casi destruido, allí estabas tú En tu amor, que mi mente no encargaba Te fallaba y me abrazaba, no me reprochabas nada Comprendí que tu misericordia no acaba, se renueva cada mañana Gracias porque me amas, me amas Con amor eterno tú me amas Con amor eterno tú me amas Me amas Tú me amas Gracias por dejarme un hueco en tu corazón Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida Te doy las gracias porque tú has salido a mi encuentro Jesús Jesús Quiero que se entere el mundo que tú eres mi plan Y tú Y tú 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 Que en mi mente no encajaba Te fallaba Te fallaba y me abrazabas, no me reprochabas nada Comprendí que tu misericordia no acaba, se renueva cada mañana Gracias porque me amas, me amas Con amor eterno tú me amas Con amor eterno tú me amas Con amor eterno tú me amas Tan su amor Que en mi mente no encajaba Te fallaba y me abrazaba, no me reprochabas nada No me reprochabas nada Comprendí que tu misericordia no acaba, se renueva cada mañana Gracias porque me amas Gracias porque me amas, me amas Con amor eterno tú me amas Y al mirarte Sé que nada a mi me faltará Tu mano a mi no me sostendrá Gracias porque me amas Eres mi mundo, lo eres todo No merecías No merecías No merecías Lo que tú me das Lo que tú me das No sé cómo agradecerlo Tanto amor Tanto amor Que en mi mente no encajaba Te fallaba y me abrazabas No me reprochabas nada Comprendí que tu misericordia no acaba, se renueva cada mañana Gracias porque me amas Gracias porque me amas, me amas Con amor eterno tú me amas Tanto amor Con amor Que en mi mente no encajaba, me fallaba y me abrazabas No me reprochabas No me reprochabas nada Comprendí que tu misericordia no acaba, se renueva cada mañana Gracias porque me amas, me amas Con amor eterno tú me amas Con amor eterno tú me amas Tú me amas Con amor eterno tú me amas